Malvivientes visitaron un local comercial y con armas de fuego en mano, intimaron al propietario exigiéndole la entrega de todo el dinero recaudado en el día. Además, se pueden colegir que llevaron dos aparatos celulares. Los delincuentes, luego de perpetrar el hecho, terminaron dándose a la fuga. El delincuente, sin mediar muchas palabras, rápidamente, una vez que ingresa, la gavilla da la voz de asalto. Y a pesar de las medidas de seguridad adoptadas por este comercio, como por ejemplo las rejas y las cámaras de seguridad, él intima a esta joven con armas de fuego en mano a que entregara toda la recaudación en la fecha. Vemos el momento en el cual inclusive abre las casas y comienza ella a sacar el dinero y entregarle a dos de los asaltantes que irrumpieron en el lugar. Fíjate Alexis, hace instantes nada más hablábamos con la víctima en este caso. Es una mujer, la propietaria de este comercio, y dice que en solo una semana es la segunda vez que atacan a este local. Lo más preocupante es que los asaltantes fueron identificados por una investigación que emprendieron las propias víctimas, presentaron a la fiscalía los antecedentes y finalmente, a pesar de que fueron identificados los responsables del asalto, quedaron en libertad posteriormente. Por eso es que dice la propietaria, estoy cansada de los casos de inseguridad, no es la primera vez y ya no me animo a hacer la denuncia de este último asalto porque no tiene ningún sentido. La justicia no hace lo suyo y lastimosamente no se hace responsable también por parte de los detenidos que deberían permanecer tras las rejas, pero son liberados rápidamente. Esto ocurre en Pedro Juan Caballero. Un detalle no menor, Juan. Se da un auge de asaltos, de casos en los cuales motochorros son los principales protagonistas y así también asaltos a locales comerciales como este. Situaciones que no son comunes o no eran comunes en Pedro Juan Caballero y no son bien vistas por las organizaciones criminales que operan en esa zona del país.